ya no ya ya no ya ahí tienes uno solo queda uno queda uno señor a mi no me ha dado a mi no me ha dado ya solo uno ya listo ya aca ¡Acai! ¡Toma! ¡Acai! 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 ¿De qué distrito vienen? San Juan de Lugancho ¡Acai! 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 ¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el centro de Lima Este, bueno Hoy 24 de Diciembre, este es el panorama Vamos a mostrarles un poquito Lo que podemos apreciar, miren chicos Así está el Perú Los niños se abalanzan hermanos, miren Quisiéramos que los congresistas Este, pudieran venir Por esta parte, no, quisiéramos eso Vamos a ver si nos alcanza Un poco de regalos para Los chicos Estamos repartiendo un poquito de ropa Chicos que hemos podido conseguir Gracias a los patriotas que nos han podido Donar a algunos hermanos Saludos para la gente que apoya Chasqui TV Por acá esta ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, haz ropa! ¡Toma, haz ropa! Ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Solamente eso ya! ¡Ropa ya! ¡Repártense eso! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Una chompa ahí para la señora! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Tienes uno, solo queda uno señor, dame a mi, a mi no me ha dado el señor, a mi no me ha dado el señor Ya listo, ya suficiente, no te robes Está que se roba, está que se roba toda la bolsa Ya se acabo todo, ya ando ya Chicos, ya ando ya, ya quedo vacio ya Ya quedo vacio ya, ya quedo vacio ya Ya quedo vacio ya, ya gracias a ustedes En una cuadra chicos, en una cuadra nomás de lo que hemos apreciado que ha volado Ahí está el verdadero pueblo, es lo que podemos apreciar Nada, ya gracias, chao, feliz navidad Ya mañana vengo Ya chao y nada gracias Ya listo Una cuadra chicos, ya una cuadra Pensábamos entregar a todo el pueblo Este, a ver, vamos a ver por acá Miren chicos, ya vamos a mostrarles un poquito Este, el panorama del centro de Lima Para que puedan tener idea Mira, cuantos niños, este, botados, abandonados a su suerte El estado pues no hace nada La realidad es eso chicos, ahí está, mira, a ver Madres adolescentes, ¿no? Madres adolescentes pidiendo pues, este Algún regalito acá en el centro de Lima, ¿no? Es lo que podemos apreciar Vamos a ver toda la cuadra, este Miren por esta parte chicos, ahí está Así está, ya espero Están haciendo cola, es lo que podemos apreciar Vamos a estar por la parte de adelante Vamos a hacer un recorrido Aprovechando este, que tenemos la movilidad Aprovechando que estamos trabajando chicos Ya este, para los hermanos que nos están mirando en estos momentos Por si acaso nosotros estamos laborando Estamos trabajando por si acaso, ya chicos Así es que Para los criticones estamos, este Haciendo dos cosas a la vez, ¿no? A la vez contribuyendo con el pueblo Y a la vez también, pues, no Este, laborando chicos, ya Y mostrándole la realidad, este A nuestra nación y el mundo entero también hermanos Ya vamos a Hacer un recorrido por todo el centro de Lima Mostrando, este, la realidad de nuestro país O la forma como, pues, este Se lleva, ¿no? Este 24 de diciembre del 2023 hermanos Ya ahí vamos, vamos a ver Bueno chicos, continuando nuestro recorrido por el centro de Lima Podemos apreciar que En el parque universitario, pues, también, ¿no? Gente de mal vivir, ¿no? Se aprovechan de la ocasión también Incluso insultan Esa es la realidad chicos Bueno, saludos y mil disculpas, este Por presentar el video un poco después ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno chicos, también lo que podemos apreciar es que Los turistas extranjeros se llevan una mala imagen De nuestro sistema de transporte público, ¿no? En esta oportunidad estamos apreciando un ciudadano chino, pues Junto a su familia, ha bajado a increpar a este conductor Pero bueno, así nos tienen estas autoridades competentes Nada hacen por mejorar nuestro sistema de transporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!